¡Ay, qué hermosa! ¡Oh, no! ¿Por qué está llorando? ¿No se quería bañar? ¿No se quiere bañar? ¿Por qué está llorando? ¡Ay, porque está rica la lluvia! ¿No te querías bañar? ¿Estás enojada? ¿Cómo se les ocurre bañarla? La lluvia la bañó. La lluvia la mojó. Pobrecita, ¿cómo se les ocurre? ¿Cómo se les ocurre al universo mandar agua al cielo? ¿Por qué la bañaron? ¿Usted estaba disfrutando el sol y se vino esta lluvia? ¿Quieres ir afuera? ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Usted está afuera! ¡Disfrutando afuera! ¡Tú! ¡Tú! ¡Y es viernes, Vicky! ¡Today is Friday! ¡El día preferido de Vicky! ¡Y está recibiendo una rica lluvia! ¡Y está disfrutando de esta rica lluvia! ¡Venga, venga! ¿Te quieres entrar? ¡Está la tormenta! ¡Es una tormenta, Victoria! ¡Báñate! ¡Esa lluvia! ¡Cómo se le ocurre! ¡Cómo se le ocurre! ¡Cómo se le ocurre llover cuando ella está tomando el sol! ¡Perra! ¡No se llama las palabras! ¿Dónde está su papá? ¡Llegó su papá! ¡Hermosa! 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 ¡Pobrecita! ¡Por qué la mojaron! ¡Cómo se le ocurre llover cuando Vicky está afuera! ¡Hasta se ríe! ¡Qué rica lluvia! ¡Qué rica lluvia! ¡Qué rica lluvia, Victoria! ¡Qué rica lluvia! ¡Ay, qué rico! ¡Qué bonito! ¡Qué bonita! Está toda mojadita, véanla. ¡Bien empapada que está! ¡Happy birthday! ¡Happy birthday! ¡Peleando con la lluvia! ¡Peleando con el agua está Vicky! ¡Miren cómo se tapa su carita! ¡Hermosa! 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 ¡Ay! ¡Hermosa! ¡Miren un hobo! ¡Papá!